¿Son ustedes agentes de policía encubiertos? No señor, no somos la policía precisamente. Soy el agente Fox Mulder del FBI. Y yo soy el agente Dan Ascalí, soy una doctora forense. Venimos por un caso que usted denunció en un periódico local. Si es para burlarse de mí entonces váyanse a la mierda. ¿Por qué cree usted que nosotros íbamos a burlarnos de usted? Porque denuncié esto a la policía y no me creyeron, y ahora en el pueblo se burlan de mí. Por esa misma razón es por la que estamos aquí. Bien, cuéntenos su caso, señor... Bill, en el colegio me llamaban Bill, en el instituto me llamaban Bill, en el ejército me llamaban Bill y en el pueblo me llamaban Bill, hasta las prostitutas me llaman Bill cuando me comen la... Vaya al crano por favor. Bueno está bien, lo que ocurre es que últimamente se me mueren las vacas. ¿Y eso qué es? Pero no es usual, los cuerpos aparecen en un círculo. Y por supuesto os puedo enseñar eso, están en la parte de atrás de la granja. Ahí las tiene, me las encontré así esta mañana. Como pueden ver, forman un círculo, y aparentemente la piel de la cabeza ha sido arrancada. Creo que puede ser cosa de los extraterrestres. No lo sé Bill, puede que sea cosa extraterrestre o puede ser una conspiración. Agente Scali, proceda. Con gusto. Ajá, parece que no es lo que creía. Agente Maldir su segunda teoría ha sido confirmada. ¿Entonces no se trata de extraterrestres? Aparentemente no, eh, hay alguien aquí. Yo me encargaré. Parece que lo perdí, pero ¿qué es esto? ¿Una trampilla? Señor, ¿esta trampilla es suya por casualidad? Sí, y eso parecía ser un gamberro de la zona, seguro que está relacionado con la muerte de mis vacas. Sea como fuera, nosotros nos encargaremos. Señores, quiero que me traigan las cabezas de esos gamberros como trofeo. El FBI se encargará de esto, agente Scali, acompáñame. Vaya, al parecer el túnel es de 100 metros de longitud y lleva a la siderúrgica. Será mejor que me asome para comprobar si hay alguien. Bien, muchachos, aunque no seáis los más inteligentes, debo suponer que sois muy leales, y esto es lo que hemos conseguido. Más de 100 kilos de carne de vacuno para los restaurantes basura, y todo con la excusa de los extraterrestres, el plan salió a la perfección. ¿Has oído eso, verdad? Todo el caso era una conspiración alimenticia. Tendremos que avisar en la central. No te preocupes, enviaron a la policía hasta aquí, yo mismo los contacté. Bien, pues vamos allá. Bien, ¿y ahora? ¡Alto ahí! No se muevan. Agentes del FBI, no intenten moverse en lo más mínimo. Bajen las armas y tírense al suelo, estáis detenidos. ¿Qué? ¿El FBI? ¿No me cogeréis con vida? ¡Mate el duodoro! Aguanta un poco, los refuerzos ya están aquí. Alto ahí viejo vendedor de carne, te tenemos la hectárea rodeada, entreguense ahora mismo o entraremos por la fuerza a romperos la cola. ¡Mierda! Buen trabajo agentes, el caso llevaba sin resolverse desde 1978, ya que había 15 estados en el que ocurría lo mismo. El delincuente era el hijo del asesino original, ahora el calvito tendrá que esperar a su juicio, y con los fiscales que tenemos no creo que se libre tan fácilmente. Aún así, usar extraterrestres como excusa parece un negocio de engaño para la prensa. Sí, pero recuerde que lo paranormal sigue siendo vuestra tarea principal en los expedientes X. Ahora pueden irse. Parece que todo fue casi una pérdida de tiempo. Se entiende, aún así, la verdad está ahí afuera. Por cierto, ¿sabes algo de ese tal señor X? Hace tiempo que dejo de llamarme.